Nosotros, los que pasamos de pensar a hacer nuestras ideas realidad, somos Diferencers. Porque no somos de los que esperamos, somos los que proponemos. Por eso, no hacemos lo que nos toca, sino lo que nos toca las fibras, lo que verdaderamente nos gusta. Y a ti, ¿qué te hace Diferencers? Descúbrelo realizando nuestro Diferencers Scanner y haz match con lo que te apasiona. Diferencers Scanner